...hablado a los seis años por un delincuente que en estos momentos está libre, mirándonos por televisión o probablemente saliendo con su familia, absolutamente desligado de la responsabilidad de un hecho aberrante como el que le tocó participar. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está Jota? La va llevando. La va llevando. La va llevando. Contame un poquito cómo es la historia de este chico. Y él vive con mi mamá desde que nace. Nace y los padres lo abondonan. Y queda cuidado de mi mamá. Abondonan, después va a caer preso, la mamá no aparece más. O sea, la mamá lo entregó a la abuela y se fue. Lo dejó y dijo, lo vengo a buscar y no volvió más. ¿Nunca más apareció? Una sola vez cuando él tenía tres años, la llamaría, pero no, después no la vimos más. ¿Y no tiene otros hijos, ese? Sí, tenía muchos. ¿Muchos? Muchos. ¿Y a todos los abandonó como...? No sé, de ese lado no, no, no sabría decirte. ¿Era tu cuñada, digamos, no? Ella era mi cuñada, sí. ¿Vos sos hermana del papá? Sí, hermana del papá. ¿Y el papá intentó alguna vez recuperar la relación? Con ella no. No, con el chiquito. Sí, cuando salió de estar preso hace poco tiempo. ¿Y? No, no, fue mal. ¿Mal por él o mal por el chiquito? Mal por él, mal por él. No, no, porque mientras él estuvo detenido, mi mamá, que nos estaba criando, lo llevaba a que lo viera. ¿Ah, lo llevó a la cárcel? Sí, lo llevaba porque uno por un hijo hace todo, ¿no? Entonces él le pedía que lo llevara y él lo llevó. Y vamos, yo la acompañaba. Tres veces lo llevamos al penal a que lo viera. ¿Y por qué estaba preso tu cuñado, tu hermano? Por violación. ¿Violación? Sí. ¿Violación de su hijo o no? No, 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 nada que ver. Él no tuvo contacto con el nene hasta que el nene no tuvo ocho años. Está bien. ¿A quién violó? Una chica. Que no quisiera... No, 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 está bien, está bien. ¿Y le dieron ocho años de cárcel? Sí. ¿De cumplimiento efectivo? Sí, sí, sí. Sí, se le hicieron ocho años porque era reiterativo. Ah, o sea que era violador. No, no, violador no, pero tuvo otras causas. ¿Reincidente? Reincidente. Está bien. ¿Ocho años estuvo en qué penal? En... ¿Varios? En varios. En varios. En este momento no recuerdo viendo, pero uno de esos... ¿Y después, intento, cuándo salió libre? Hace más o menos dos años. ¿Y nunca más intentó recuperar la relación? ¿Una sola vez? No, él salió cuando mamá todavía estaba en vida, más o menos hace dos años y medio y vino a vivir con mamá, pero fue el maltrato hacia mamá y hacia el nene. Entonces nosotros, yo y mis hermanas personalmente lo sacamos de la casa porque no era vida. Ahora, digo, vos lo sentís como tu sangre a tu hermano, vos sos un hermano, digo, porque vos lo... No sé cómo te manejás porque, digo, evidentemente vos sos una mujer responsable, seria, llevás una familia, cuidaste a tus sobrinos, digo, me da una sensación como demasiado fuerte. Es un tema largo, es un tema largo. Él tuvo muchos problemas desde chico, tuvo problemas con muchos de mis hermanos y hoy te puedo decir que era la única hermana que... Que lo bancaba. Que lo apoyaba. ¿Cuántos hermanos eran ustedes? Éramos ocho, uno fallecido y ahora... y él. Dos varones y cinco mujeres. ¿Tu papá violó a tu hermano? No, no, excelente mi papá. Viste que normalmente hay una historia de que el violador fue violado. No, 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 jamás. Excelente trato de mi papá. Muy buena persona. ¿Cómo vivió él? ¿Tenés alguna noticia? ¿Cómo vivió él la violación de tu sobrino? Es impactante, él estaba impactado, como que iba a ser lo que cualquier padre hace, pero lo decía de la boca para afuera. Porque cuando salió no hizo nada. ¿En chiquito cuando lo violaron tenía seis años? Seis años. ¿Y ya lo habían violado anteriormente? No. No. O sea, fue, digamos... Tolosa fue la primera vez que lo tocó. Está bien. ¿Y por qué dice que el fallo que él ya había sido violado anteriormente... No sé qué se basa, muchacha. O sea, que no hay ningún antecedente de eso. No, ningún antecedente. O la reiteración que hizo Tolosa en la violación. No, no, no. No fue reiterada violaciones. El nene fue ultrajado por Tolosa solamente. ¿Hoy cuántos años tiene? Él tiene once hoy. Once años. Fue hace cinco años. Sí. ¿Y la vida de él a partir de los seis años lo controló tu mamá? Sí, sí, sí. ¿Y lo contuvo? Hasta los nueve, que mamá fallece. Sí, sí. Y a partir de ese momento se hace cargo Juana. Sí, mi sobrina. Tu sobrina. Tenemos la declaración de Juana nosotros... Aldana, ¿cómo fue el momento en que ustedes descubren que él era abusado, violado por este sujeto? Fue porque él jugando con un primo, le comento, le dice que si le da dos pesos, él le hace cosas que le hacía al entrenador. Entonces mi primo le dice, no, eso lo hacen las nenas. Le dice, entonces le dice, no, porque si yo se lo hago al entrenador, él me da dos pesos. Yo le digo, fútbol, y cuando llega, me dolía. Entonces yo le digo, me dice, pero ya el otro día también le pasó lo mismo. Me dice, me parece que no puede ir bien al baño. Entonces, bueno, ahí yo me di cuenta de que no era, que no podía ir al eje que me contara. Primero no me quería contar porque en ese momento el que era mi marido le dice que se quede tranquilo, que él nos iba a defender, que no iba a pasar nada. Y bueno, ahí es cuando el nene llora y nos cuenta de que este hombre ese día justamente lo había llevado al vestuario. Le había introducido un palo en la cola, le había pegado un cachetazo y después le quiso hacer sexo anal. O sea, le quiso introducir el pene de él. ¿Me entendés? Bueno, automáticamente, de ahí se fue a hacer la denuncia. Al otro día se ve que este hombre ya está informado, viene para mi casa. Abre la puerta al nene junto con mi abuela y cuando él, como que lo quiere intimidar al nene con la mirada, preguntándole qué había pasado, qué era lo que él había dicho, el nene empieza a caminar para atrás, se orina encima y le dice a mi abuela que no quería hablar, que no lo quería ver. Bueno, en ese momento ya estaban todos los vecinos alertados y fue cuando le empezaron a pegar a este hombre y lo retuvieron ahí hasta que llegara la policía. ¿Entendés? Y ahí fue cuando quedó detenido. Y todo esto después, Aldana, se comprueba en la investigación. Durante la investigación los dichos de Juan son comprobados por la justicia. Sí. Todas las lesiones, los miedos. Sí, sí, todos. Supuestamente el perito forense había salido de que sí, de que él había sido abusado, de todo lo que dijo el nene era verdad. Nosotros, hasta lo que sabíamos, el juicio, cuando nosotros nos presentamos en el juicio, lo habíamos ganado. O sea, fue lo último que nosotros supimos y hace, como digo, hace como tres años. Nunca más nos dijeron más nada a nosotros. Cuando más se escucha de esta historia, más dolor producen. Más agravantes. Más agravantes. Más agravantes y más dolorosos. Qué barba. Nosotros somos adultos, pero para él. Para él. Nosotros buscamos justicia para él. En toda esta repercusión, él toma conciencia, porque de 11 años, yo creo que está sometido a los miedos, yo digo, sabe de qué se trata. Sí, hasta ahora lo teníamos reguardado el primer día, obviamente, para que no viera todo un shock de golpe, pero se lo tuvimos que decir. Tuvimos que decir y él es una personita adulta. Es una personita adulta. Yo la verdad que me sorprende, digamos, te veo, digamos, en tu forma de comunicarte, en tu forma de contener a este niño J, te veo realmente como una mujer, a ver, normal. Sí, sí. Y no me imagino este vínculo familiar que tenés extraño, digo, ¿cómo hacés para manejarte? Para sobrellevarlo. Para sobrellevarlo. Con tus hermanos, con un hermano que evidentemente tiene, con una cuñada, que es la mamá de este chico, la verdad que es insoportable. Sí, un dolor muy grande. Sí, un dolor muy grande. ¿Vos trabajás? Sí. ¿Se puede saber de qué? Ama de casa. Ama de casa. ¿Y tenés cuántos hijos? Y tengo cinco grandes y una chiquita de cuatro años de otro matrimonio. Ah, la flauta, son familias numerosas, vení de ocho hermanos. Y cuatro nietos. ¿Vos tenés cuatro nietos? Sí. ¿Vos me estás jodiendo? No. ¿A qué edad te casaste? A los 17. A los 17. ¿Y tus hijos se casaron jóvenes también? Sí. Mis nietos nacieron cuando mis chicas tenían 17 años. ¿Cómo que se repitió la historia? Se repiten las historias. Las historias tienden a una repetición, pero me impresiona la forma de expresarse que tiene. Pero se disfruta. Obvio, te veo con mucha cara de felicidad. Sí, sí. Al hablar de mis hijos y mis nietos, sí. ¿Y este chico tiene contacto con ustedes permanentemente? Sí, todo el tiempo, conmigo y muy cerca de casa. Aparte yo era muy pegada a mi mamá en los últimos años, su mano derecha. Y a mi sobrina también. Ahora, algunos de los comportamientos estos, y quiero ser muy delicado en todo esto, de los que le imputan el juez al chiquito, ¿tiene que ver con la realidad o es una fantasía de los jueces? No, es una fantasía de los jueces. El niño hasta los 6 años era una inocente criatura que vivía solo con mi mamá. Sí. No, jamás fue tocado, jamás fue ultrajado, como dice, doblemente ultrajado, no. O sea, que ese fue el episodio matriz, digamos. Sí, 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 fue el primer episodio porque él no... Los comportamientos de ahora, como son de un chico normal, se comunican con otros chicos, juegan, se integran... Es una personita adulta, por eso te digo. Él tiene 11 años y parece que tuviera más. Vos tenés hijos de una edad, digamos, este... Grandes. O sea, que son más grandes, pero... Más grandes, sí, sí. ¿Algún nieto que tenga esa edad, no? Sí, 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 más chiquitos. Y se llevan bien, digamos. Se llevan bien, se llevan bien. Al contrario, él... Y debe tener primos, me imagino, porque son tantos hermanos, tantos tíos... Tiene muchos, tiene muchos primos, pero los más allegados son la familia de la tutora, bien hacer. ¿Qué tipo de asistencia tiene en estos momentos, este... Y ahora todas, en este momento, imagínate que todas, pero siempre tuvo... ¿Ahora qué? ¿La semana pasada me estás diciendo? Todo. ¿A partir de la semana pasada? Sí, sí, no. ¿Hasta la semana pasada no? No, 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 pero siempre estuvo por juzgado el tema porque mi sobrino... ...no tiene la tutela firmada. Mi hermano no le quería firmar la tutela. ¿En la tenencia provisoria, digamos? Claro. ¿Una guarda provisoria? Una guarda provisoria cuando mi mamá falleció. Y ahora estamos haciendo... ¿La mamá fue joven, entonces, por lo que... Sí, sí, ella tenía 74 años. ¿Por qué tu hermano no le quería firmar la tutela? No, ¿por qué no? Simplemente porque no. ¿Por qué? Porque él no tenía intención de hacer... No, no tenía intenciones de criarlo, pero tampoco tenía intenciones de firmarle la tutela. Es más, el nene en este momento no tiene DNI porque lo perdió hace muy poquito tiempo... ...y es ser quien tiene que hacerle el documento. ¿El padre? El padre. Pero igual se puede hacer de oficio, ¿no? Sí, 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 sí. ¿El juzgado de los verdes? ¿Cómo? ¿El juzgado de los verdes? ¿El juzgado de los verdes? Sí, sí, sí. Porque no puede estar indocumentado el chiquito. Sí, sí. ¿Y va al colegio sin... ...integra perfectamente? El juzgado del colegio se integra, tiene problemas de conducta. ¿De qué tipo? No, de criatura. Él quiere llamar la atención. Yo digo que es su manera de llamar la atención ante tantas cosas. ¿Pero no tiene bullying en el colegio? No, no. ¿No ha habido episodio de eso? No, no, no ha habido episodio de ninguna clase. Lo cual es fantástico, digo, porque en el colegio... Sí, no, no, él lo sabe sobrellevar muy bien. Lo sabe sobrellevar muy bien. Hablas con él y es muy expresivo y le habla como una personita grande y canchero. ¿Y él sabe que este señor está libre y a unas cuadras de...? Sí, ahora se enteró. Ahora se enteró con todo esto. Inconscientemente él te dice que no pasa nada, que está todo bien, pero uno de adulto... ¿El violador? Claro, el violador está a cuatro... Mecanismo de defensa. Imagínate que está a cuatro cuadras. ¿El mecanismo de defensa? No, el tema de él ya a partir de ahora, claro, él a partir de ahora tiene que cambiar su vida. Porque a nosotros no nos dice en este momento, tengo miedo, no quiero salir. Pero nosotros tenemos que protegerlo, ¿eh? Porque no sé cómo va a reaccionar en el momento que se lo encuentra. No creo que reaccione nada. No, no, él no, quiero decir el violador. No, no creo que el violador se anime a nada. No creo que se anime. No creo que se anime. Lo que quisiera saber es cómo recibieron ustedes en familia esta noticia. Cuando se enteran que el tipo estaba libre, aparentemente desde hace tiempo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Lo hablaron en familia? Sí, somos poquitas unidas. Yo con mi sobrina y una hermana. Los demás es como que están más alejados. Y impactante. Estamos muy dolidos. Nosotros nos enteramos el viernes y por los medios nos enteramos. Qué barato. O sea que no siquiera a ustedes les comunicó la justicia. No, no, no. A nosotros nos dijeron... Son como parias las víctimas. En realidad son como parias en el tema de la justicia. Por lo lógico que lo hubieran llamado, miren que se resolvió esto. Bueno, pero yo con Matías Bañato que el juez no le avisó que lo había liberado, por ejemplo. Porque no es parte. Porque no es parte. Ahora, qué difícil es explicar, digo, porque así como el juez defendía ayer por teléfono, defendía al victimario, nadie se ocupa de la víctima. No hay una historia de la victimología. Nadie se preocupa. Bueno, ahora sí, me decís que tiene una contención, que por lo menos, digo, está como controlado desde el punto de vista que tiene una psicopedagoga y... Sí, tiene psicóloga, psicopedagoga y... ¿Por el colegio privado o estatal? No, estatal. Un colegio estatal, vale. Siempre fue al mismo. Como alumno es bueno. Sí, es bueno, muy bueno. Pero tiene problemas de conducta. Tiene problemas de conducta. Sí, lo menos que puede tener son problemas de conducta. Pero digamos, de travesura, digamos. Cosa de chico, de travesura. Claro, no, 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 no. No, travesura es de chico, de criatura. ¿Ustedes tienen algún tipo de asistencia de cómo manejarse con el chiquito? ¿Les dan, alguien, el psicólogo les explica cómo manejarse, cómo tratarlo, cómo...? ...y quedó en brazos de mamá también. Sí. Entonces ellos se criaron juntos. Claro. Aldana y este nene. El señor este, o el violador, ¿no? ¿Tiene antecedentes? No, no sabría decirte. Porque era profesor de un club de fútbol. Claro. Él manejaba chicos. Y en el momento... Aparentemente tenía un antecedente. Aparentemente. No lo sabemos. No, yo no te lo podría decir. El doctor... El doctor Ariel Martínez Gordasco está en estos momentos en línea. Ariel Martínez Gordasco es secretario de Extensión de Derecho de la Universidad de Mar del Plata, la que resolvió echar a el doctor Piombo. Doctor Martínez Gordasco...